Siempre pensando a ver de qué manera podemos empezar a atacar el mal que es el déficit o como yo digo, la diferencia entre los ingresos y egresos de la caja. Ese déficit no para. No, 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 no para, obviamente. Nosotros lo medimos en la moneda que tenemos, que es la moneda nacional. Y no para, ¿por qué? Porque tenemos cada vez más jubilados y tenemos cada vez menos aportantes. ¿Por mes cuánto déficit tiene la caja? No, nosotros tenemos una cifra muy importante, supera los 2.000 millones de pesos. Nosotros pensamos que este año vamos a superar los 20.000 millones cómodos. Anuales. Anuales. Yo diría que alrededor de 22.000. El presupuesto hablaba de 19.100, me parece, pero imagínese que con los aumentos y demás esto se ha incrementado. En ese contexto, con ese panorama tan preocupante, hay sectores que siguen negándose a sentarse charlar sobre una posible reforma en la caja. Yo le diría que la gran mayoría sabe que en algún momento nos vamos a tener que sentar a charlar, ya sea en este gobierno o en el que viene, no mucho más allá. Porque esto realmente es preocupante. Son muy pequeños los sectores que dicen, no, de este mosaico no nos movemos. Lo pueden decir tal vez para la tribuna, pero cuando uno se sienta mano a mano con ellos, ellos reconocen que algo hay que hacer. Que, no sé, personalmente yo creo que todo lo que se puede hacer tiene que ser por consenso. Bueno. Cabo. Vamos a mí, validated. Para desarrollar el cambio, happy sozusagen en un momento en laución. Veamos con出去 aquí. En este Kampen sabe que el equipo se está utilizando para la dirección. Yours es un punto solo para unnelle Promise asing o �py para crear cada actu y ser un club. cores e otros hay que seguir margen. Gracias.